El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 14 de noviembre. El Sistema Frontal Nº 6 sobre el Golfo de México, un canal de baja presión y el aporte de humedad del ciclón tropical Tina, generarán tormentas puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como tormentas fuertes en Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas y Puebla. Por su parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío en la mayor parte del país, además de evento de norte, con rachas de hasta 50 km por hora en Tabasco y de hasta 70 km por hora en el sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. ¡Gracias por ver el video! Conagua